¡Audiencia pública! ¡El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso! Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Muy bien y muy fuerte. Hoy me siento hecho un mulo. ¿Y dónde dejó el carretón? Póngase 10 pesos de multa por atrevido. Eh, espere, espere un momento. Que usted está interpretando mal mi pregunta. ¿Cómo que la estoy interpretando mal? Sí, yo le iba a preguntar que dónde dejó... Entonces bórrese los 10 pesos que le puse por atrevido. Muchas gracias. Póngase 20 por embustero. Pero óigame, señor juez. No me diga nada porque yo lo conozco a usted muy bien. Y vamos al trabajo, que es lo que interesa. ¿Qué caso tenemos hoy? Un hurto. ¿En qué consiste ese hurto? En un peninsular al que le robaron la cartera con 15 pesos dentro. ¿Dentro del peninsular? No, dentro de la cartera. Los 15 pesos estaban dentro de la cartera. ¿Dónde se lo robaron? En una agencia de colocaciones. ¿Quién se la robó? El propio dueño de la agencia. ¿Qué cosa es el robado? Jardinero. Pues llámenos complicados en ese jardinericidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. ¡Así como todos los días! Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Juente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Bueno, ya estamos todos aquí, ¿no es eso? Perdóneme, déjeme ver. Nananina está aquí, Rudecindo. Yo, tú, el secretario. Falta le pongo, chico. ¿Quién? ¿Le pongo? ¿Qué le pongo? Pome un nique a 15 que soñé con un perro. Lo que le voy a poner son 49 pesos de multa. ¿Qué? 49 por qué, chico. Muy sencillo, Tres Patines. ¿Usted no soñó con un perro? Sí. Pues yo soñé con un borracho. Ah, vamos. ¿El juego de cuartos tuyos tiene coqueta? Sí, tiene coqueta. Bueno, pues no te vuelvas a quedar dos millones de frente para el pego. 180 pesos más. ¿180 por qué? ¿Con qué soñaste tú ahora? Con lo que me dio la gana. Vamos a ver a quién le robaron esa cartera. A mí. Sí, benemérito y antibiótico, magistrado. Una cartera preciosa, doctor. Que me había costado 25 pesos. ¿25 pesos? ¿De qué era esa cartera? De piel de quequedrilo. ¿De piel de qué? De quequedrilo. Hágame el favor. ¿Qué animal más grande? En efecto, tiene usted muchísima razón. Es un animal muy grande y muy peligroso. ¿Cuál? El quequedrilo. No, si a quien le estoy diciendo animal es a usted. ¿A mí? ¿Y eso por qué? Porque se dice cocodrilo. Ah, es cocodrilo, ¿no? Claro, chico. No discuta bobería. La misma frase te lo está diciendo, chico. ¿Cómo que lo está diciendo? Sí, porque cocodrilo es una palabra compuesta de coco y de drilo. ¿No es eso? Sí. Pues mira, a ver, cocodrilo vive en el agua y por eso el agua está ahí. ¿Dónde? Ahí, en el coco. Y luego ya tú sabes, drilo. ¿Drilo qué? Drilo bien, que no cuesta trabajo, chico. Dito Dios, hombre. A ver, póngale una multa ahí, doctor. No tengo que ponerle multa a ninguna y no me mande poner multa, rudeciendo. Yo me mando nada. El Patino no hizo más que explicarle a usted cómo se llamaba ese animal, porque usted no lo sabía. Bueno, doctor, pero no le extrañe que yo no lo sepa porque en Galicia no hay de eso, ¿no? Ah, vamos, en Galicia. En Galicia no se cosecha cocodrilo. ¿Cómo se cosecha? Sí que no hay cocodrilos en Galicia. No, señor, no. Allí no hay más que animales domésticos. Pero eso sí, doctor, da gusto verlos. Le da ganas de besarlos. ¿Qué es lo que tienen? Esa es la verdad. ¿Qué es lo que tienen? Que son unos ejemplares, doctor. Muy magníficos, muy bonitos, señor juez. Mire, yo he visto allí unas vacas tan grandes como elefantes. Unas gallinas tan grandes como avestruces. Unos pollitos tan grandes como una nanina. Y unos guanajos tan grandes como usted. ¿Usted no tiene otra persona con quien comparar el tamaño de los guanajos, eso, rudeciendo? Bueno, doctor, yo lo digo porque usted es el más alto de todos los que estamos aquí, ¿no? Pero usted no comprende que esa comparación es ofensiva. Ah, es ofensiva para los guanajos. No, señor, para mí. Ah, pues no hay problema, doctor. La retiro enseguida. Los guanajos no son tan grandes como usted. Ah, no. No, señor, no. Son guanajos también, pero más pequeños. Cien pesos de multa por ese también. ¡Esto, Dios, hombre! Pero que siempre he de ser yo quien coja la multa más grande. Bueno, cállese ya, rudeciendo. Pues ya estoy callado, yo hablando. ¿No está hablando? No, señor. ¿Cómo que no está usted hablando? No, señor, estoy cimiendo ya. Bueno, le voy a quitar los 100 pesos entonces porque me da usted lástima. Un celemín de gracia, doctor. Que San Antonio de los Baños lo proteja y haga que nunca le falte el agua en la ducha. Ahí está, correcto. Y que Santa Cruz del Sur te surta de todo lo que necesita. Cállese usted tres patines. Eh, yo no puedo mugir también, chico. ¿Cómo mugir? Sí, lo que hace rudeciendo no es mugir. No, señor, es gemir. Gemir es lo que hace la vaca, muchacho. No, señor, ese es mugir. Vamos a ver, rudeciendo. El caso fue que le robaron la cartera, ¿no es eso? Sí, gentil y benevolente magistrado. Me robaron la cartera con 15 pesos que tenía adentro. De modo que en nombre de la colonia española del reparto Juanelo, a la que me honro es pertenecer, señor, tengo el gusto de informarle que hoy no pido justicia. Se me cuenta, hoy no pide justicia. No, señor, hoy pido venganza. ¿Y contra quién pide usted venganza? Contra el que me robó la cartera. ¿Y quién le robó la cartera? Ese bandido que está ahí, ese vergante parando dos patas ahí. José Candelario Tres Patines, conocido también por el enemigo público número uno. No, 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 diga eso, rudeciendo, porque eso es una injusticia. Y a mí no me gusta quitarle sus méritos a nadie. Yo, si acaso, seré el enemigo público número dos. Ah, sí, entonces, ¿quién es el número uno? Chico, mamita, la verdad. Ah, con qué mamita, ¿no? Dígame una cosa, Tres Patines, su mamita no lo regaña por venir al juzgado todos los días. Bueno, sí y no. ¿Cómo que sí y no? Sí, porque ella dice que eso de venir a la corte todos los días está muy feo. Ah, vamos, ella dice que está muy feo, ¿verdad? Sí, pero luego dice que más feo está tú y viene todos los días también. Cien pesos de multa. Pero, oye, me ven acá. ¿Cien pesos de multa? Lo mismo cien, eh. Sí, lo mismo cien, ¿no lo oyó? Sí, no, es la frase de... No, yo creí que era otra parada. Rudeciendo, dice usted que fue Tres Patines el que le quitó su cartera, ¿verdad? Sí, señor, fui a su agencia de colocaciones y me la robó. Yo no te pongas a decir eso, chico, que luego el juez se figura que es verdad y me condena, chico. ¿Y no es verdad? No, señora, es mentira. ¿Qué pasa? ¿Y esa gritería? ¿Qué pasa? Yo sé que la gente va a tirar ahora es peligrosa. ¿Peligrosa, eh? ¿Y mentira de qué? Yo misma vi cuando usted le sacaba la cartera del bolsillo a Rudecindo. Ah, ¿usted lo vio, Nananina? Sí, señor. Yo estaba en esa agencia también porque fui a buscar una colocación de cocinera. ¿De cocinera? Venga acá, Nananina, usted sabe pelar papas. ¿Cómo no, señor, fue? El otro día yo agarré una papa y le hice un pelado a lo malo al brando que me quedó precioso. Sí, nada más bien hace un picadillo a la criolla venezolana. Bueno, venga acá, pero usted ha comido... Carne con papas, ¿cómo? ¿Ella ha cocinado en su casa? Con padre, no me digas. ¿Ah, sí? ¿Usted ha estado colocada en casa entre patines? Siete años, un día carne con papas y otro picadillo. Ah, ¿verdad? ¿No recuerda que estuvimos casados? Es que hace tiempo... Esa época habla, ¿eh? Sí, sí, no me he recordado. Óyeme, picadillo un día y carecopado por el otro, picadillo un día y carecopado por el otro. Sí, ¿no? Y frijoles negros y arroz también. A ver, acelo. Y viste de hígado y plátano maduro. Y su aguacate. Y bastante dice que aprendí por usted que yo en mi vida había cocinado, desgraciado. No, no me tire de eso, déjese de tirarme de eso a mí. Bueno, 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 está bien entonces. Dice usted que fue a buscar una colocación de cocinera a la agencia de Tres Patines, ¿verdad? Señor, por cierto que Tres Patines me dijo que él me colocaba en una casa donde había unos cubiertos de plata muy buenos, con 50 pesos de sueldo, y yo le daba a él la mitad. ¿La mitad del sueldo? No, la mitad de los cubiertos. ¿Eh? Ah, usted le propuso a Nananina que se robara los cubiertos, ¿verdad? No, chico, no. Yo no le propuse nada de eso. No se lo propuse. Yo soy incapataz de hacer una cosa de esas. Incapataz. Yo le dije eso porque cada cocinera tiene su manera de cocinar. Y si ella cocina llevándose los cubiertos, yo no me iba a quedar sin mi cucharita, ¿verdad o no la verdad? Sí, claro, ya lo creo. Póngale 20 cucharones a Tres Patines, secretario. ¿De sopa? No, de multa. ¿Le parece bien? No está correcto, yo no está correcto. Es una cosa consciente, la verdad. Es consciente, ¿verdad? La verdad. Así que usted, ¿cómo usted dice que usted estuvo casado con ella y ahora usted no sabe cómo es que ella cocinaba? Que no lo sé. Sí, lo acaba de decir aquí. No te estaba diciendo yo. Que tiene su manera de cocinar. Bueno, pues una cosa era cuando cocinaba para su casa particular y otra cosa cuando cocina ahora en una colocación, tú sabes que no es lo mismo, ¿no? La misma cocinera. Venga acá, ¿y cuándo? En la colocación lo que te manda ya tú sabes lo que es. Y luego va a la casa y lo que te borda es la comida con cualquier podrida. Ah, sí. Y a usted le gustaba. Usted engordó cuando estaba con ella, ¿verdad? Sí, Rosillo estaba yo. ¿Cómo Rosillo? Rosillo. No, no, Rollizo. ¿Rollizo el aviador? No, el aviador era Rosillo. ¿Seguro? Sí, seguro. No habrá un error ahí. No, no, no hay error ninguno. Así que usted se sentía bien con ella. ¿Cómo no, chico? Ah, sí. Bueno, vamos a ver, Rudecindo. Explíqueme cómo tuvo lugar ese robo. Pues verá usted, doctor. La cosa fue que yo me constituí en la agencia de colocaciones que tiene tres patines para ver si me podía colocar de jardinero en alguna casa del Vedado. Ajá. A causa de que en el comercio verdaderamente me iba mal. Y en vista de eso, pues decidí dedicarme a la jardinería. ¿Y usted tiene una agencia de colocaciones tres patines? Sí. ¿De qué usted reía? No, la cosa es la verdad. Ahora yo me dedico a buscarle trabajo a los demás porque a mí siempre me ha gustado que los demás trabajen. Sí, pero trabajar usted no, ¿verdad? Bueno, no, porque cuando trabajo me parece que le estoy quitando el puesto a otro y eso me da sentimiento, me da mucha lástima. Me da lástima quitarle el puesto a otro. Sí, pobrecito. A lo mejor es un padre de familia que tiene hijos y... Hágame el favor. ¿Y usted conoce algún padre de familia que no tenga hijos? ¿Cómo no, señora? Conozco muchos. ¿Y cuáles son? Los que tienen hijas nada más. Mire, mire, compadre, no me hagas cuentos, ¿eh? Usted no trabaja porque usted lo que es un vago lo que... No, señora, no me diga eso porque, óigame, yo soy un hijo del trabajo como otro cualquiera. ¿Qué cosa? ¿Usted es un hijo del trabajo? Sí, lo que pasa es que yo estoy discutiendo con papá desde que he recibido tu vida. Ah, vamos. Ven acá, tres patines. ¿En qué lugar tiene usted la agencia de colocaciones? Sí, con el cerro. ¿En qué lugar del cerro? Mira, te voy a explicar. Tú coges la calzada del cerro hacia, para la parte de arriba. ¿Parte de arriba? Sí. Yendo de La Habana para allá. ¿Eh? De La Habana para allá. Sí, no cojas adelante tú solo que te pierdes. Espérate, espérate. Tú coges la calzada del cerro hacia arriba hasta que llegas a Palatino. A Palatino, sí. Y entonces, mire. ¿Eh? ¿Qué? A la derecha, doblo a la derecha. Doblo a la derecha. ¿A la derecha suya o a la derecha mía? A la derecha de... Estamos de frente, usted y yo. ¿Eh? La derecha suya viene a ser la izquierda mía. Sí. A la derecha suya. Sí, la derecha mía. A la derecha suya. Entonces, usted doble a la derecha, camina a tres cuadras y entonces hace así, mira, óyeme. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa? A la izquierda, doblo. Ah, ahora es a la izquierda, ¿no? Sí, a la izquierda. Entonces sigue cinco cuadras, un poquito apuradito, ¿tú sabes? Sí. No vaya... ¿Viste que está relampagueando, que va a llover? Sí. Entonces dobla a la derecha otra vez, ¿tú sabes? Espere, espere. Cinco cuadras más y a la derecha otra vez. Sí. ¿Dónde estamos ahora? ¿Cómo que dónde estamos? Sí. ¿En qué calle estamos después de doblar a la derecha otra vez? ¿Yo qué sé? ¿Qué cosa, chico? ¿De verdad que tú no lo sabes? Claro que no. Ah, pues entonces nos perdimos, chico. ¿Cómo que nos perdimos? Claro, chico. ¿Tú te fijaste si pasamos la línea de ferrocarril? Yo no. Entonces tenemos que volver para atrás y empezar otra vez. Pero fíjate bien, chico. No sea que vuelvas a perder... Yo no tengo que fijarme en nada. Usted dice que esa agencia está en el cerro, ¿no es así? Sí. Tú coges la casada del cerro y doblas a la derecha, luego para la izquierda. Sigue hasta la línea de ferrocarril y la pasas. Porra, ya la pasé. ¿Qué más? No, no, qué va. Eso no es así, chico. ¿Cómo que no es así? No, chico. Antes de pasar la línea, tú tienes que mirar. No vaya a ser que venga en un tren, chico. No, ya yo miré y no viene ninguno. ¿Seguro? Seguro. Ah, bueno, pues entonces brinca para acá la línea. Pásala para acá. De allá para aquí y de aquí para allá. Y luego la vuelve a pasar de allá para aquí. Espérate, espérate. Primero la paso de aquí para allá. Sí. Sí, de aquí para allá. Y luego la vuelvo a pasar de allá para aquí. Sí, de allá para aquí. ¿Y eso para qué? ¿Cómo que para qué, chico? Para tener eso adelantado. No sea que vaya a venir un tren a la hora que nosotros vengamos de la Grecia. Pero entonces vuelvo a quedar otra vez al lado de acá de la línea, tres patines. ¿Qué cosa? ¿Vuelve a quedar otra vez del lado de acá? Claro que sí. Entonces será mejor que vamos a coger otro camino porque... Oye, por ese camino no vamos a llegar nosotros. ¿A dónde no vamos a llegar, no? A la... cuando... al problema de... ¿A dónde íbamos nosotros, que se me olvidó, chico? A ningún lado. Y vamos a ver, Rudecindo, ¿cuándo notó usted la falta de la cartera? Cuando me iba de la agencia, doctor, yo estuve conversando un rato con tres patines y cuando procedí a evacuar el local, o sea, a brillar en el mismo por mi ausencia, noté que el bolsillo interior del saco me pesaba menos que antes, lo cual me preocupó bastante. ¿Eso le preocupó? Sí, señor, me preocupó de tal manera, doctor, que procedí a meter la mano en el bolsillo para investigar la causa. Y efectivamente, doctor, me habían volado la cartera con los quince pesos que guardaba dentro. ¿Y usted vio cuando tres patines se la quitaban a Ananina? Sí, señor, nada de que me lo dijeron ni que yo me confundí porque lo vi bien clarito. ¿Qué fue lo que usted vio clarito, doña? Usted le metía la mano en el bolsillo de Rudecindo. ¿Y qué hacía usted mirando por el bolsillo de Rudecindo? Explique eso. No, tres patines, Ananina no tiene que explicar nada. ¿Ah, no? No, señor, usted es el que tiene que explicar por qué le quitó la cartera a Rudecindo. Bueno, chico, yo se la quité porque creí que con eso le estaba haciendo un favor a él. ¿Cómo un favor? Sí, porque Rudecindo llegó a la agencia y me preguntó, ¿tienes usted alguna plaza de jardinero? Entonces yo le contesté, no, chico, lo único que tengo en este momento es una plaza de albañil. ¿Le conviene? No, usted le preguntó que si le convenía una plaza de albañil. Sí, pero Rudecindo me dijo, no, de albañil no, a mí me conviene dejar dinero. ¿Cómo, cómo? Rudecindo le dijo que le convenía dejar dinero. Sí, y como que me dijo que le convenía dejar dinero, yo pensé, pues que empiece por dejar el dinero que trae encima. Y entonces le quité la cartera con el dinero para que lo dejara. Ay, bendito Dios, yo le decía dejar dinero, dejar dinería. Pues yo entendí, dejar dinero, chico, de dejarlo allí y marcharte sin él. ¿Qué me cuente? Entonces todo fue una mala interpretación. Mala interpretación, R, sin importancia que lo tiene cualquiera. Escriba entonces, secretario. Venga la sentencia. Eso de dejar dinero se ve claro que es un truco porque es usted un bandolero muy sinvergüenza y muy cuco. Y como su fechoría ya están pasando de broma, vaya 180 días a dar frazada en la loma. La tremenda corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal Demar, Minical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección, Miguel Yao. La audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Regular. ¿Qué le duele? La cabeza. A ver, déjeme verle los ojos. Me parece que hay una taxidermitis ocular en la córnea, doctor. ¿Me hace el favor de abrir la boca? No. En efecto. El cielo de la boca está nublado y parte nublado con posibles turbonadas en la parte sur de las amígdalas. Doctor, ¿cuánto tiempo hace que usted no se cambia a los espejuelos? Tres años y pico. Ah, entonces no hay duda. Lo que usted tiene es un relajamiento del nervio óptico que al pasar por el semáforo del encéfalo le produce un tranque en la circulación sanguínea, ocasionándole ese dolor. ¿Qué usted se siente? No me diga. De manera que a mí me duele la cabeza por todo eso. Sí, señor. Bueno, esa es mi conclusión y usted puede ponerle el cuño. No, lo que le voy a poner no es el cuño. Lo que le voy a poner son 20 pesos de multa a usted para que no sea tan concluyente. ¿Y eso por qué, doctor? Porque el dolor que yo tengo en la cabeza no es de ningún relajamiento, de ningún encéfalo ni de ningún semáforo. ¿Y de qué es, entonces? De un cocotazo que me di contra una ventana. Caramba, señor juez, pero eso se avisa. ¿Por qué lo voy a avisar yo a usted si la ventana no me avisó a mí? Y vamos al grano, que aquí no se viene a perder el tiempo. ¿Qué caso tenemos hoy? Una señora que acusa de robo a su jardinero. Pues llámenos complicados en ese jardinericidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Olegario Cascarilla. Servidor. José Candelario Tres Patines. ¡A la vea! Ya están todos. Sí, estamos. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo andan? ¿Hermano de qué, Tres Patines? ¿Desde cuándo usted y yo somos hermanos? Hombre, todos los hombres no somos hermanos, chico. Todos los hombres decentes, sí. Sí, pero yo no puedo ser hermano de un bandolero como usted. Ay, chico, parece mentira, chico. Dos amigos como tú y yo, chico. Que nos vemos aquí todos los días y me vas a salir con eso. Nada de amigos, Tres Patines. Si usted y yo nos vemos aquí todos los días es porque usted comete un delito diario. No, chico, tampoco así. ¿Tú quieres saber por qué tú y yo nos vemos aquí todos los días? ¿Por qué? Porque tú eres muy bruto y no te asciendes nunca. 100 pesos de multa por esa falta de respeto a la justicia. Sigue metiendo lo que te dé la gana. 100 pesos más. No hay problema, chico. 100 más. Lo que quiero yo es que me mate ya, chico. Bueno, lo van a matar. Vamos a ver, Nananín, ¿es usted la acusadora en este caso? ¿Qué me preguntó? Que si usted es la acusadora de este caso. Bueno, le voy a decir, el caso de hoy no es una señora que acusa a un jardinero. Sí. ¿Y quién va a ser aquí la acusadora entonces, don Olegario? No, 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 un momento. Dejen a don Olegario tranquilo que don Olegario no se ha metido en nada. Bueno, es que este juez hace cada pregunta que le zumba la palangana. Yo hago la pregunta que se me antoja y no me zumba palangana aquí o le pongo una multa. Ah, chico. No, ningún ah, chico. Póngale un peso de multa, secretario. ¿Qué cosa? ¿Usted le va a poner un peso de multa a una dama? ¿Qué dama de qué, señor? No te he alegando bobería. La dama de verdad no zumba palangana. ¿Y qué zumba entonces? Hombre, cuartos de baño y colores. Usted cállese, Tres Patines. Te estoy ayudando ahora. Pues no me ayude. Adiós, chico. Dígame, don Olegario, ¿usted qué pinta en este juicio? Bueno, yo vengo como testigo de Nananina, señor juez. Me consta que Tres Patines le robó 30 pesos. Oiga, eso es mentira, don Olegario. Oye, ey, 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 ey. Es mentira, don Olegario. Déjame pasar, déjame pasar, déjame pasar, déjame pasar. Es que, oiga, yo no me he robado nada, señor juez. Eso es un falso testimonio que se me está levantando a mí aquí, chico. ¿Seguro? A ver, Nananina, ¿cómo fue la cosa? Verá usted, señor juez, resulta ser que yo me hice una casita muy mora en la playa, ¿sabe? Para ir a pasar ahí los fines de semana. ¿Ah, sí? ¿En qué playa se hizo usted esa casa? En la playa de Buey Vaquita. ¿Ah? Si quiere ir un fin de semana por allá, vaya a pasar el sábado, el domingo. Vaya sin pena ninguna, señor juez. Bueno, Nananina, yo iría con mucho gusto, pero usted sabe que yo soy casado. Y si nos ven a los dos en la playa, vayándonos juntos, podrían pensar mal. No, nada de eso, señor juez. La playa de Buey Vaquita es muy ancha y no tienen por qué verlo juntos. ¿Ah, no? Claro que no. ¿Hacia qué parte de la playa de Buey Vaquita se baña usted, Nananina? Hacia la parte de la vaquita. Ah, entonces el juez se puede coger la parte del buey. Póngale dos bueyes de multa al cascarilla a este secretario. ¿Y eso por qué, señor? Por meterse a dar consejo sin que se lo pidan. Oye, mi compadre, usted es un juez muy abusador. ¡Cállese la boca! Y en cuanto a su invitación, Nananina, me resulta delicado el aceptarla. Porque usted vive en esa casa, ¿verdad? Sí, sí, vivo y vivo solita, además, completamente sola. Sí, imagínese usted. No resultaría correcto que yo pasase la noche dentro de esa casa. No, 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 no. Si aunque usted quisiera pasarla, no podría, ¿no? Porque la casa no tiene nada más que una habitación y esa es para mí. ¿Y entonces dónde voy a dormir yo? Fuera, en la caseta del perro. ¿Usted cree que yo puedo dormir en la caseta con el perro? ¿Y por qué no, señor juez? Si el perro es muy mansito y no muerde. Ahí era donde dormía tres patines, ¿verdad? Sí, ¿no? Y con bastante comodidad, porque la caseta es amplia, ¿tú sabes? Ahora que eso sí, señor juez, ¿usted sabe rascarse con las patas de atrás? Yo no. Ah, entonces tiene que aprender, porque si no el perro te lleva ventaja, chico. Ah, ¿y usted sabe rascarse con las patas de atrás? Bueno, al principio yo no sabía y siempre me ganaba el perro. Pero desde que yo aprendí toda la pelea que echamos el perro y yo, ¿tú puede creer que eso es una tabla, chico? Hágame el favor. Sí. Entonces los invitados de Nananina tienen que dormir en la caseta del perro. Sí, y si quiere un buen consejo, no aceptes la invitación. Porque lo que ella quiere es acomodarte para ver si se casa contigo. No, de eso nada, para que usted lo sepa. No, señor, a mí me sobran los admiradores. ¿Los cuántos? Los admiradores. Vamos, vamos. No se hagan locos, que yo soy de un hombre que todavía, todavía se está muriendo por mí. No me diga, ¿de verdad que hay un hombre que se está muriendo por usted? Sí, señor. Se lo dije, señora. Aprenda a manejar bien, que un día va a arrollar a uno, se lo dije. Pero qué rey es mi canal, chico. El hombre que yo digo no está muy lejos de aquí. Es que está a cinco cuadras, ¿no? ¿Cómo a cinco cuadras? Claro, a cinco cuadras de aquí no está el Calixto García. Bueno, ya, ya, no discuta más. En cuanto a su invitación, nananina, yo se lo agradezco mucho, pero usted comprenderá que en esas condiciones yo no puedo ir a pasar un fin de semana a su casa. Bueno, vaya, compadre. Total, lo mismo si va usted, que si no va, nadie allí se va a dar cuenta de eso. ¿Cómo que nadie se va a dar cuenta? ¿Qué va? Si con cangrejo más o menos en la playa no hay quien lo anote. Póngale a nananina dos jaivas de multa, secretario. Bueno, vamos a la cuestión del robo, que es lo que le interesa a la justicia. ¿Cómo fue la cosa, nananina? Pues nada, señor juez, que a la casita esta yo le quise hacer un jardincito, porque a mí me encantan las flores. ¿De veras? Ay, bien que sí. Me gustan tanto que a veces yo creo que en la otra encarnación yo tengo que haber sido una flor. Sí, no, 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 oiga, y para mí que lo ha sido, chico, porque yo he visto a nananina paseando a caballo por esa playa y parece una flor, chico. ¿Qué flor parecía? ¿Una gardenia? No, un reviento a caballo, chico. Oiga, pero le parecía nada más, ¿verdad? Sí, no, sí, lo parecía nada más, sí. Ah, bueno, porque si yo fuera un revienta caballo, hace mucho tiempo que lo hubiera reventado a usted, ¿sabes? Óyame, señora. Ya, 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 ya. He dicho que no quiero discusiones aquí. Sigan, nananina, ¿cuál fue el problema? El problema fue que yo no sé quién le dijo a Tres Patines que yo quería hacer un jardincito en mi casa, pero el caso es que él se enteró y se apareció en mi casa diciéndome que era un gran jardinero. Porque lo soy, señora, no es por darme importancia, lo soy, yo soy jardinero colegiado. ¿Colegiado de qué, compadre? ¿Dónde está el colegio de jardineros? El colegio de jardineros, oígame, el colegio de jardineros viene a quedar, poco más o menos. Tú haces así, coges derecho, pues, oye esto, por el camino que sale del, cuando tú, pues, yo dije que era un colegio. Sí, señor. Me equivoqué, perdón. Es una escuela pública. Ah, vamos. La de los jardineros es escuela pública de jardineros. Pues yo también tengo un jardín y en cuestión de jardinería no hay quien me discuta porque en eso soy un toro. No, yo también soy un toro. No, Tres Patines. Sí, sí. Yo lo conozco a usted bien y sé que lo que más puede usted ser es un borriquito. ¿Un qué? Un borriquito. Está bien, papá. 100 pesos de multa por este, papá. En fin, nananina, colocó usted a Tres Patines. Sí, señor, lo coloqué de jardinero. Me desbarató el jardín y encima de eso me robó 30 pesos. Yo no le robé nada, señora. Sí, señor. Oye, el otro. Le robó usted 30 pesos que ella le dio para que me los entregara a mí. Ah, esos 30 pesos eran para usted. Sí, señor juez. Sí, porque yo tengo también una casa en esa playa. Sí. Una casa muy bonita y muy buena, con aire acondicionado y todo. ¿Cómo voy a decir usted que es bueno? Si el techo está lleno todo de gotera. Bueno, pero gracias a eso, además de aire acondicionado, tengo agua acondicionada también. ¿Y agua acondicionada por qué? Ah, porque por esas goteras entra el agua en condiciones. Ah, vamos. Sí, y además de eso, tengo gas en la cocina. ¿De balón? No, de botella. ¿No se lo cobran? Sí, sí, como no me lo van a cobrar. ¿Y qué quedamos? ¿No dice usted que el gas es de botella? Sí, una botella de agua mineral con gas que tengo en la cocina. Póngale un peso de multa por ese chistecito, secretario. Cállese la boca. Que a ver, nananina, ¿qué 30 pesos fueron los que le robó Tres Patines? ¿30 pesos de planta para mi jardín que me había vendido don Olegario? Ah, vamos. Don Olegario le vendió a usted 30 pesos de planta. Sí, señor. Por cierto, que casi todas me las echó a perder Tres Patines. No diga eso, señora, que yo no les eché a perder nada. ¿Cómo que no? ¿Y los tres surcos de boca de león que usted me echó a perder? Bueno, eso fue un... Oye, eso fue un pimento que me salió mal, ¿no? ¿Y eso qué fue lo que hizo usted? Pues yo, chico, es que yo injerté la mata de boca de león con semillas de ajo y raíces de lengua de vaca. ¿Y eso para qué? Para ver si la boca de león me salía con lengua y con dientes, ¿no? ¿Cómo con lengua y con dientes? Sí, con lengua de vaca y con dientes de ajo. No me diga, y salieron así. ¿Qué va, chico? Se secaron. Pero eso fue porque yo le dije a Nananina que la regara todos los días y ella no la regaba nunca, chico. ¿Y cómo las iba a regar? ¿Usted me robó la regadera? No, señora, no me levante calor ni a que yo no me la robé ni nada de eso. ¿Cómo que no se la robó? No, señora, usted me dijo a mí que cuando la regadera tuviera hueco, la botara. Y la regadera esa, por la parte de arriba, que tiene una especie de cebolleta, estaba llena de huequitos todos. No me diga, y la botó usted. Bueno, yo la iba a botar, chico, pero un vecino me dijo que a él le servía así. Y en vista de eso, pues, se la vendí en un pez y medio. Usted oyó eso, señor juez, ¿verdad? Yo le dije que la botara cuando estuviera con huecos en el fondo. No, señora, usted no me dijo ni nada de fondo ni nada de eso. Usted dijo cuando tuviera hueco, nada más. Pero yo quería decirle cuando se saliera. Sí, pero si es que esa regadera, inclinándola así para adelante, cuando tú la agarras por el asa, óyeme, se salía todo el agua. Bueno, 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 chico, no quiero discutir lo de la regadera, macho. Ni yo tampoco, ni a él le interesa nada de eso, chico. Sí le interesa, chico. No, porque en total me había costado tres pesos nada más. Pero yo no le di treinta pesos para que le pagara sus plantas, don Olegario, a usted. ¿Para que se las pagara? No, 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 vamos a aclarar eso, que usted no dijo nada de pagar. ¿Cómo que no? No, señora, me acuerdo muy bien de que cuando usted me dio los treinta pesos, yo le pregunté. ¿Para qué es este dinero? Y usted me dijo, para que vaya a casa de don Olegario y le abone sus plantas. ¿No fue así? Ah, sí mismo fue. Pues eso fue lo que hice yo, ir a casa de don Olegario y abonarle sus plantas. ¿Abonármela de qué, señor? Si usted no me dio a mí dinero ninguno. ¿Y por qué tenía que darle yo dinero a usted, compadre? Abonar las plantas no es echarle abono. No, señor, en este caso abonar las plantas era pagarlas. Ah, ah, bueno, me lo hubieran dicho. Yo creí que los treinta pesos era un suerdo que usted me daba aparte por el trabajo de abonarle las plantas, don Olegario. Y como el precio me convenía, pues me guardé los treinta pesos, fui para allá y se las aboné, chico. ¿Y con qué me las abonó? Pues yo no vi allí señales de abono ninguno. ¿Cómo que no, don Olegario? A cada matín que le eché yo su poquito de talco. ¿Qué le digas? ¿Y a las plantas se le echa talco? Bueno, chico, por lo menos eso es lo que yo le he echado toda la vida a las plantas. ¿A qué plantas? A las plantas de los pies mías. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Por lo de la regadera y la boca de león, el tribunal considera que no merece sanción. Pero por la fechoría que le hizo a don Olegario, va a estar seis años y un día vestido de presidiario. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal Demar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice, ¡muy buena suerte, amigos! La Tremenda Corte. Leopoldo Fernández, Aníbal Demar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe, Castor Bispo. Producción y dirección, Miguel Yao. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Lo mismo. Sigo con reuma, con colitis y con una pila de cosas más. Caramba, señor juez, no sabe usted cuánto lo siento. Siento mucho de verdad que eso le pase a una persona tan buena, tan culta y tan inteligente como usted. Suprímame las guataquerías, hágame el favor. No, señor juez. No puede ser. Tengo que guataquearlo. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser? ¿Usted no dice que está hecho tierra? Sí. A la tierra hay que guataquearla. Póngase cinco pesos de multa por confundir al señor juez con una siembra de bonietos. Pero oígame, señor juez. No oigo nada. Y dígame qué caso tenemos para hoy, qué es lo que tiene que hacer. ¿Cómo usted mande, doctor? Lo que tenemos hoy son dos jardineros que acusan al jefe de un observatorio. ¿De qué lo acusan? ¿De qué? Pues de que le han estado pagando un real diario para que les diera el estado del tiempo bien y siempre se lo daba equivocado. Los perjudicados entonces son dos jardineros, ¿verdad? Sí, señor. Pues llámenos complicados en ese jardinericidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Vente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Vamos a ver quiénes son los jardineros perjudicados. Rudecindo y yo, señor juez. Se dice Rudecindo y una servidora, Nananina. ¿Verdad que sí, dispense? Rudecindo y una servidora, señor juez. Sí, muchas gracias. Entonces usted es el jefe del observatorio, Tres Patines. Sí, como ha prosperado yo, ¿verdad? En efecto, así parece. ¿Qué es lo que les ocurre a ustedes, Rudecindo? Que nos han estado estafando un real diario, doctor. ¿A quiénes les han estado estafando ese real? A Nananina y a mí, señor juez. Se dice a Nananina y a una servidora, Rudecindo. Ah, sí, a Nananina y a una... No, oiga, un momento, que eso no es así. Si es así, Rudecindo, que juez lo dijo... No, señor, Rudecindo, en todo caso, Rudecindo tendrá que decir Nananina y un servidor. Tú dijiste una servidora. Pero se lo dije a Nananina, no a Rudecindo. Y tú le dices una cosa a uno y otra a otro. Compadre, usted tiene dos caras, ¿o qué le pasa? No diga bobería. ¿Usted cree que si el juez tuviera dos caras y va a salir a la calle con esa que tiene? Secretario. Secretario, ¿cuál es la multa mayor que se le puede poner a una dama en este juzgado? Veinticinco centavos, señor juez. No se ponga de veinticinco pesos a Rudecindo. Pero oiga, oiga, doctor. No proteste. Él tiene que ser caballeroso y sacar la cara por una dama. La cara sí, pero la cartera no, doctor. Silencio. Silencio, explíqueme inmediatamente, ¿qué es lo que les ocurre a ustedes? Pues lo que nos sucede es el emérito y el zoquetico magistrado. Póngale veinte pesos más por el zoquetico. Sí, gracias, doctor. Es que en Nananina y yo tenemos un jardincito ahí que... No, a ver, es una cosa del otro mundo y nada de eso, no. Pero vamos, que tiene su mérito y es digno de verse, eso es la verdad. ¿Dónde queda ese jardincito, Nananina? Bueno, ahí en la carretera de Batabanó, según se va para la casa del Bobo a mano derecha. ¿Caso del Bobo? ¿Dónde está esa casa? ¿Cómo que dónde está esa casa? ¿Tú no vives en ella? No, señor, yo no vivo en ella. ¿Y eso? ¿Te mudaste? No, señor, no me mudé. Nunca he vivido en esa casa. ¿Nunca he vivido en esa casa? ¿Y entonces cómo le dicen la casa del Bobo? Cien pesos de multa por esa pregunta. ¿Cuánto? Cien. Bendito el señor. Continúa arrudeciendo. Quedamos que ustedes se dedican al cultivo de flores, ¿no es eso? Sí, señor, sí. Y en toda la provincia de La Habana no hay quien tenga unas flores tan bonitas como las nuestras. No, no, eso sí es verdad. Eso sí es... No, 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 honor al que lo honor merece. Yo estuve en ese jardín y vi unas manganolias que son algo divinos, chicos. ¿Qué es eso de manganolias, hombre? Esas flores no se llaman manganolias. ¿Cómo se llaman entonces? Manolias. ¿Cómo? Manolias. Manolias. Se llaman así, señor, porque las inventó uno que se llamaba Manolo. No me digas. Entonces los cresantemos los inventó uno que se llamaba cresanto. Hombre, claro que sí. ¿Y los heliotrompos quién los inventó, chicos? Heliodoro. Ah. Pues mira, yo no lo sabía porque hay cuestiones de antropología. Óyeme, yo no estoy muy fuerte, de verdad. ¿Cuestiones de qué dijo? De antropología. ¿Qué tiene que ver la antropología con las flores? Hágame el favor, pero usted no lo sabe. Yo no. Bueno, pues entonces nos fatidiamos porque yo no lo sé tampoco. 100 pesos más de multa. ¿Cuánto? 100. ¿Vos ves si me he metido ya poco, caballero, sin...? 100 pesos. Siga, Rudecito, ¿qué pasó en ese jardín? Bueno, porque a nosotros naturalmente nos conviene saber cuándo va a llover y cuándo no, para saber, doctor, si hace falta o no regalo al flores. Mujeramente, doctor, hay días que el pronóstico del estado del tiempo para mañana no dice más que cielos nublados y partes nubladas. Vientos frescos del noroeste y posibles lluvias en algunos lugares de la isla. Exactamente, doctor. Y con ese pronóstico usted comprenderá que en Arroyo Apolo, que es donde nosotros tenemos jardín, lo mismo no puede caer una gota de agua que está lloviendo dos horas seguidas, ¿no? Ah, claro. ¿Y qué? Bueno, porque tres patines, según el NUR, dijo, está ahora de jefe en un observatorio particular y ahora a cuestión de un mes nos encontramos con él y le contamos el problema nuestro. ¿Y qué les dijo tres patines? Que por un real diario nos decía con 24 horas de anticipación el tiempo exacto que iba a ser el día siguiente. ¿Qué me cuenta? ¿Por un real diario les ofreció usted eso? Sí, está barato, ¿verdad, chico? No está caro. Pero usted puede hacer eso. Hombre, cómo no, chico, cómo no. Por dos pesetas nada más te fabrico yo a ti el tiempo que te convenga, chico. El tiempo que me convenga. Sí, que te conviene que llueva, te mando a buscar un par de nubecillas ahí al Gran Caimán y te la pongo ahí encima de tu finca, chico. Ajá. Que no te conviene que llueva, entonces te mando a buscar un brisote para que se lleve la nube y vayan a llover a otro lado. ¿Y eso se puede hacer? Cómo no, chico, eso es de los más fáciles. Ahí, con la esencia que se trabaja, ¿no? Sí. Si uno puede ocuparte de nada, pues no te tiene que ocupar de nada. Tú lo único que tienes que hacer es darme las dos pesetas hechas a mí. Dos pesetas, ¿no? Sí, dame acá las dos pesetas, dame dos pesetas ahí, ¿tú no me las vas a dar? No, señor, no le voy a dar nada. Te pusiste fatal, entonces. ¿A qué hora tú te vas a desjugado para tu casa? Pues entre una cosa y otra salgo de aquí a las diez de la noche. ¿A pie? Sí, a pie. Pues desde mañana te voy a arreglar la cosa para que empiece a llover toda la noche a las diez menos cuarto. Como mañana llueva a las diez menos cuarto, le rompo un hueso a usted, Trapa. Pero si la culpa es suya, señor juez, déme las dos pesetas y verá que mañana a las diez menos cuarto hace sol, va. ¿Cómo va a ser sol a las diez menos cuarto de la noche, Tres Patines? No puede ser. Claro que no. Entonces dame treinta kilos, no me va a ir. No le doy nada. Va bien, sí. Pues ya tú sabes, mañana. El que no tenga paraguas, el agua lo va a coger. Bueno. Rudecindo, ¿aceptaron ustedes el trato que les propuso Tres Patines? Sí, señor. Aceptamos el trato, le pagamos el primer mes por adelantado y el primer día nos llamó por teléfono y nos dijo, para hoy, tiempo seco. Ah, el primer día les dijo que iba a ser tiempo seco. Sí, señor. Entonces yo me puse a regar, me pasé tres horas regando y efectivamente, a las tres horas y media empezó a caer una clase de aguacero que se nos hundó todo el jardín. ¿De veras? ¿Y eso cómo fue, Tres Patines? ¿Qué cosa, chico? ¿El aguacero ese? Ay, yo no sé, yo no lo he dicho. ¿Cómo fue que llovió si usted había dicho tiempo seco? Bueno, chico, eso debe haber sido un error, óigame, producido por una perturbación circlónica, ¿no? Circlónica. Sí. Circlónica. Circlónica. ¿Qué quiere decir? Circlónica, chico, cuando hace ese viento que te sopla de tu lado y te tumba los anuncios de la tinta de ríos. No, sí, sí. ¿Eh? ¿Eh? Sí. ¿Qué te pasa? No me nada. No se dice circlónica, se dice ciclónica. Sí, clónica. Sí, clónica. Por eso le decía, sí, sí. Sí, sí, yo sé, yo sé. En el Gran Caimán, ¿no? No, 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 en la cabeza mía. ¿Cómo en la cabeza suya? Parece que cuando yo fui a mirar el barómetro para compararlo con el cronómetro, me equivoqué de kilómetro y miré el termómetro y ahí mismo vino la confusión. Sí, dígame, Tres Patines, ¿usted sabe lo que es un termómetro? Hombre, sé, ¿cómo lo voy a saber? ¿Sabe, verdad? Sí. El termómetro es un cristalito, es un palito de vidrio, terminado en punta por los dos lados. ¿Comprendes? Es una de las puntas brillosas y la otra punta que tiene el número 41. Ajá. Que eso sirve para la cuestión esa que uno, poco más o menos, tiene la idea sobre el asunto de la febre de la... Entonces, lo primero que hay que estudiar en la composición de la palabra, porque los termómetros, tú sabes que es una palabra compuesta. ¿Compuesta de qué? De termo y de metro. Termo, arroz de lata que sirve para que se va caliente, café de tranquilo, que te lo despachas los gachuchitos de papel. Ajá. Y metro, primera parte de una compañía que se dedica a hacer películas. ¿Cómo primera parte? Sí, porque la primera parte se llama metro, la segunda, Golden y la tercera, Meyer. De manera que la cosa está clara. ¿Cómo que está clara? Sí, el termómetro viene a ser una película metida dentro de un termo. Esa es la... Qué clase de bruto. ¿Quién? ¿Bruto quién? El termómetro. No, usted. ¿Ah, sí? Termo quiere decir calor y metro significa medida. En grego, eso es en grego. ¿Pero qué? Está metido el doctor, ¿eh? Una cosa de... Hombre, el metro, señor mío, es una medida que tiene 100 centímetros, de acuerdo con las reglas del doctor métrico. ¿De quién? Del doctor métrico, porque el sistema, ese doctor lo inventó un médico que se llamaba Don Métrico. Por eso le dicen el sistema métrico medicinal. ¿Cómo medicina? ¿Con qué medicinal? La probada. ¿Qué hacían ustedes cuando los demás muchachos iban a la escuela? Hombre, ¿no te acuerdas que andábamos contigo? No sé, andábamos, no señor. Ya lo ves que andábamos, ya lo ves que andábamos. Andábamos. Sí. Yo no me acuerdo de... Ahora yo no sé que este habla del métrico decimalete, si ustedes los españoles no han querido salir de la vara española. La vara española. Comprar en metro para vender en vara española. Y ahí le lleva como 17 centímetros a la gente. A la gente. Entonces lo hacen con vivienda. Sí, compra el litro y vende botella. Yo no me explico, chico. Hombre, no. Una cosa tremenda. Entonces venden botella por litro. No, sí. A ellos a los españoles les gusta comprar en barra. Y vara por metro. Sí. Ahí tú sabes la clase de... Sí, sí, tienes razón. Bueno, vamos a seguir en esto. ¿Qué le parece? ¿Eh? El asunto este. Sí. ¿No le parece que seguimos en esto mejor? Vamos a seguir en esto. Ojalá. Vamos a seguir en esto. Dígame, nana, nina, ¿qué más le pasó a usted con Tres Patines? Pues primero, señor juez, nos dijo que el tiempo iba a estar seco y llovió a cántaro. Y al otro día nos llamó por teléfono y nos dijo, hoy llueve seguro. Entonces yo no regué nada y efectivamente, señor juez, no cayó ni una lloviznita en todo el día. ¿Cómo que no, señora? Usted sabe la clase de lenguaceros que cayó ese día en Victoria de la Tuna. ¿Y a mí qué me importa lo que pase en Victoria de la Tuna? Nosotros le pagamos a usted para que nos dijera si iba a llover en Arroyo Apolo, sí o no, que es donde tenemos nosotros el jardín. ¿Y qué culpa tengo yo de que ustedes estuvieran en el jardín en el sitio donde no llovió ese día? Yo le dije a ustedes que llovía seguro y cayó un aguacero tremendo, chico. Sí, pero en Victoria de la Tuna, señor. Si hubieran cogido ese jardincito y lo hubieran llevado hasta Victoria de la Tuna para que se regase, compadre. Sí, ¿cómo vamos a llevar nosotros un jardín hasta Victoria de la Tuna? ¿No lo trajeron de la carretera de Batabano para Arroyo Apolo? Ah, ese es un problema de transporte. Y yo lo único que me ocupo es de la ciencia motorológica. Meteorológica. Esa es otra ciencia completamente distinta, chico. La que yo conozco es la motorología y la asnotromía. Con que la asnotromía, ¿verdad? Sí. Bueno, Rudecindo, ¿qué es lo que reclaman ustedes? ¿Qué cosa va a hacer, hombre? ¿Que nos devuelva el dinero que le dimos? No, Rudecindo, perdóname, yo no tengo que devolverle nada, porque lo que pasó fue que ustedes interpretaron mal mis explicaciones científicas. ¿Cómo que interpretamos mal nosotros? Sí, porque ustedes no entienden de eso, señores. Y si no, vamos a ver, supongamos que existe en el Golfo de México, según se va para el polo norte a mano derecha, una zona de bajas presiones que se entiende desde la perínsula de Yucatán hasta el paradero de la víbora, con vientos huracanados del sur. Brisa fresca del norte, airecillo ligero del este y suspiros sentimentales del oeste. ¿Qué quiere decir eso? Hombre, que va a llover. Señor, mira, ahí está la cosa. Pues no va a llover, ¿qué te parece? No va a llover. Pero por el contrario, fíjese bien, por el contrario, supongamos que el área de bajas presiones se entiende desde la costa sur del Cabo Catoche hasta el quince y el diez, chiché. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ahora sí quiere decir que va a llover. Pues se equivocó, señora, no llueve tampoco, mira lo que es eso, chico. Venga acá, compadre, ¿y cuándo llueve entonces? No, no, eso no se lo puedo decir, gato, chico. Si lo quieren saber, le cuesta una peseta a eso, chico. El otro es el jefe del servicio científico y yo que soy el jefe del otro servicio. ¿Cuál es el otro servicio? El servicio doméstico, chico, la servidumbre. Págame, ¿cuántos criados hay allí? Te voy a decir, espérate, en primer lugar tenemos al portero que está en la puerta. ¿Y quién es el portero? Yo, ese soy yo, sí. Luego tenemos al que barra los pisos y limpia los muebles, o sea, es el criado de mano. ¿Quién es el criado de mano? Sí, yo también. Luego tenemos al mensajero, que es el que tiene que hacer los mandados, muchacho, muy consciente, lo más bueno. ¿Tú sabes quién es él? Sí, sí, usted. ¿Quién te lo dijo? Lo adiviné. Ah, sí. Pero entonces, ¿cuántos criados hay en ese observatorio? Bueno, ve, sumando el portero uno, el que barre uno también. El mensajero otro, pero como que es el mismo que barre, sigue siendo uno. De manera que uno más uno y más otro son tres. Pero quitando uno que no es otro porque es el mismo de antes y restando otro que no es uno porque es el que dijimos primero, el resultado es que quedan, quedan... Queda uno nada más. Exactamente. ¿Cómo tú sacas de la cuenta esto? Muy fácil. Usted es el jefe de todos, ¿verdad? Sí, de todos. Ajá. Eh, sin una... sin saber una palabra de meteorología, se comprometió a darles el estado del tiempo a estos señores por un real diario. Sí, porque yo lo conozco, chico. Si yo le pido una peseta, seguro que no me la dan, chico. ¿Y eso no es una estafa a tres patines? No, señor. Eso es un trato. ¿Por qué es un trato? Porque yo trato de acertar, pero no tengo suerte. Lo que pasó fue que Rudecindo y Hernanidad se cansaron demasiado pronto, chico. ¿Cómo que nos cansamos demasiado pronto? Claro, señora. Lo que ustedes tienen que hacer es seguir dándome un real diario hasta que vean que yo empiezo a acertar, porque eso es cuestión de paciencia. ¿Y mientras usted nos advierte, le tenemos que seguir dando un real diario? Claro que sí, porque cuando yo empiece a acertar, no le trabajo a nadie por menos de veinticinco centavos. ¿Qué tiempo hace que usted está trabajando en eso de la astronomía? Bueno, yo estoy ahí en la cuestión de los aparatos del tiempo. Yo, hombre, desde que empecé de aprendiz, chico. Aprendí, bueno, y el sábado... A mí me metió mi llave, fue que me metió ahí. ¿Y el sábado? Y un día se me fue un aguacerro, por la mañana se me abrió una llave sin darme cuenta, chico. Ajá. Con un solo que rajaba la piedra se me fue una clase de aguacerro. Sí. Pero tú sabes, era aprendiz con eso. Bueno, pues ahora va a seguir siendo aprendiz. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Nananina y el hispano tienen toda la razón porque usted le robó el guano sin lugar a discusión. Y como el caso resulta debidamente probado, devuélvalo que ha estafado, más 30 pesos de multa. Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal Demar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice, ¡Muy buena suerte amigos! ¡Muy buena suerte amigos! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.